Bueno, buenas tardes, este, el quien les habla es el doctor Richard López Vázquez, médico endocrinólogo, laboro en en el Hospital Nacional Manzor Anguinaga, este, ya creo que hemos tenido clase, creo, en diciembre del año pasado, si no me equivoco, y en esta ocasión vamos a hablar sobre el diabetes de la diabetes en la parte de fisiopatología, diagnóstico, y algunos conceptos de de fisiopatología importantes. El tratamiento es todavía para una próxima ocasión. Ya, cualquier pregunta, no hay problema, interrumpen y lo contestamos, ya, que sea algo dinámico, cualquier duda, por más simple, o que les parezca igual, porque en el momento que están en proceso de formación, y es bueno que entiendan los conceptos básicos, especialmente de fisiopatología, basado en los conceptos de bioquímica, en los conceptos de fisiología, ¿no? Para poder entender el tratamiento de la diabetes, porque el tratamiento de diabetes es directamente relacionado a la fisiopatología, se tratan según el punto fisiopatológico alterado. Entonces, ¿qué es la diabetes mellitus, no? Ya a partir de la década del 2000, ya, ya el concepto medio que ya se afinó más, se afinó un poco más. Básicamente, la diabetes es un desorden metabólico, es un desorden metabólico, porque no solamente se caracteriza por una circunstancia, ¿no? Sino son varias circunstancias que tienen que aunarse para que se produzca la diabetes. Por favor, apaguen su micro que se escucha como interrupción. Ya. Entonces, este desorden metabólico, ¿no? Se caracteriza por la hiperglicemia. Es el clásico concepto del iceberg. Ustedes como ven un iceberg en el alta mar, ven, ven la puntita, un pequeña, una octava, una novena, un décima parte de todo lo que está hundido. Igual es acá. Ahora, esta, este desorden metabólico que se caracteriza por 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 lo visible, que es la hiperglicemia, ¿en qué resulta? Desencadena patología microvascular, ya sea microvascular o macrovascular. Entonces, por lo tanto, la definición de diabetes mellitus deviene en que en su complicación principal, que son las composiciones vasculares, que hacen incrementar la mortalidad en el grupo de diabetes. Y este concepto ya se conoce desde hace mucho tiempo, es decir, la diabetes mellitus es una causa de muerte prematura, hace que la persona se muera antes. Y si vemos la primera diferencia de diabéticos tipo 1 y tipo 2, en ambos, la primera causa de muerte prematura es daño vascular. Pero hay una diferencia, que el diabetes tipo 1, casi más del cincuenta por ciento, fallecen prematuramente por alguna patología relacionada a nefropatía. Y la nefropatía, gravemente desde ahora, que es un daño microvascular. En lo que se refiere a diabetes tipo 2, ¿no? Si ustedes ven ahí, las tres cuartas partes fallecen por causa de diabetes vasculares. Un cincuenta y ocho por ciento, enfermedad cardiovascular propiamente dicha, y el doce por ciento, que lo separaron en este caso, por el cerebro vascular, que es el cerebro vascular. Conclusión, los pacientes diabéticos fallecen en gran medida por daño vascular. Es la principal causa de muerte. Concepto importante, las complicaciones de la diabetes mellitus. La diabetes mellitus, básicamente, podemos dividir académicamente en dos tipos de complicaciones. Agudas y crónicas. Agudas y crónicas. En lo que las agudas tenemos, básicamente, por ejemplo, están en dos tipos. En crisis hiperglicémica, incluso hipoglicémica. La crisis hiperglicémica se puede dividir en la clásica cetoacidad diabética y en el caso de la hiperglicémica y hiperomolar. A veces se agrega un otro que se dice el mixto, ¿no? Y por otras complicaciones hay más, pero estas son las principales hiperglicémicas. Generalmente, van a hacer cuenta que medicina, bueno, uno les enseña cosas típicas, pero en verdad, ustedes ven a un paciente, van a dar cuenta que cuentan mixturas. Y no es raro encontrar mixturas, una cetoacidose con un mente hiperomolar, o un estoy hiperomolar con componente de cetoac. Y tenemos a la crisis hipoglicémica, caracterizada por hipoglicemias en frente de grados, ¿no? Ya, eso ya estarán en la clase, que no, pero van a dar cuenta que el hipoglicemia produce trastorno de sensorios, ¿no? Que van desde lo más simple, ¿no? Hasta un coma severo. Y tenemos a las complicaciones crónicas de la diabetes. Crónicas. Las crónicas se pueden dividir en microvascular y macrovascular. Las principales es la nefropatía y la retinopatía. La nefropatía es la temática. Y muy importante relacionar porque clínicamente una relaciona a la otra. Es decir, si ustedes cuentan a un paciente con una microaluminuria extensa, una proteinuria extensa, y en la clínica no les cuadra que sea por diabetes, porque tiene poco tiempo de diabetes, porque el paciente está bien controlado y hace daño renal. Entonces, un recurso clínico importante es hacerle fondo de ojo. ¿Por qué razón? Para ver si hay daño en la retina. O sea, si hay retinopatía diabética. Y si tenemos un paciente con proteinuria, sospecha de símbolo en nefrótico por diabetes, pero con una retina normal o un daño mínimo que no me explica el daño del riñón, entonces yo dudo de que sea por diabetes. Y es incluso una indicación ya de ampliar el estudio. Ejemplo, una biopsia renal. Son recursos clínicos que tenemos en base al conocimiento fisiopatológico. Y los daños macrovasculares, académicamente, se puede dividir en coronariopatías. Todas las variaciones por angina, infarto, etcétera. Enfermedad arterial periférica, ejemplo, el famoso pie isquémico diabético. Enfermedad cerebrovascular, ¿no? Estas tres. Lebrovascular relacionada con enfermedad de la carotida interna, ¿no? GMT, cerebrovascular interna, dispara un trombio, hacen este, una isquemia cerebro. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo ok? ¿Claro? ¿Alguna pregunta? Hasta acá. Su silencio dice todo. Vamos a seguir. Diagnóstico. ¿Cómo diagnosticamos la diabetes mellitus? La diabetes mellitus, vamos a ver cómo se diagnostica según criterios, pero acá paramos un ratito. Los criterios diagnósticos es por consenso, pero ustedes saben que en la llamada medicina basada en evidencia, hay grados de evidencia, y ustedes ven que la última evidencia, la que tiene menor valor científico, o cinco, creo que cinco, ponen a los opiniones de expertos y consenso. Entonces, con, o sea, estos conceptos que se van a decir que es por consenso hay que tomarlo con pinzas, pero es lo que se establece, porque en los consensos no solo interviene la parte científica, intervienen muchas cosas, costo- beneficio, farmacoterapia, sistema de salud, interviene medicina pública, todo interviene para determinar ciertos parámetros por consenso, que no siempre va de la mano a los científicos. Ojo, eso tiene un menor grado de evidencia. Bueno, pensar las unidades. El sistema internacional establece el minimol por litro como la admisión de la glucosa. Nosotros en este punto no usamos el minimol por litro, usamos el miligramos por decilitro. Entonces, ¿cuál es la equivalencia? Porque van a ver ustedes, como los hemisferios norte utilizan mucho los minimoles por litro, entonces cualquier conversión, cualquier cosa glucómetro que vea puede ser miligramos por litro, debe ser la equivalencia. Entonces, un milimol por litro equivale a 18 miligramos por decilitro. Uno a dieciocho. Uno a dieciocho. Eso nunca se olvide. Otro concepto importante es la llamada hemoglobina glicosilada. ¿Aló? Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien estaba por ahí? Ya. La hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada es un parámetro que hasta el año dos mil diez solo se utilizaba como parámetro de control de la diabetes militares. ¿Por qué? ¿Qué es la glicosilada? Sabemos nosotros que tenemos proteínas en el cuerpo, ya sea circulatorio, intersticio, intracelular, etcétera. Entonces, existe un proceso normal, no enzimático, ya irreversible, que se llama glicosilación. Glicosilación, y generalmente es la proteína. O sea, cualquier proteína, cualquier molécula que tenga parte proteica, es susceptible de ser glicosilada. Entonces, a niveles normales de glucosa, se glicosila un mínimo porcentaje de la hemoglobina en total. Y esta parte de que se glicosila, normalmente, es la hemoglobina A, especialmente la A1C. Entonces, hay valores normales de glucosilación, hasta un 5.5, 5.2, 5.2, 5.2 de variaciones, según el estudio, pero digamos 5.5, hasta 5.5 por ciento de la hemoglobina total es hemoglobina glicosilada A1C, que es la glicosilada. Eso es lo normal. Conforme va subiendo los niveles de glucosa en cualquier momento del día, por eso se dice que es un integrado común, promedio, entre comillas, de la glucosa, se va elevando a la hemoglobina glicosilada. Ya no hay 5, puede ser 6, puede ser 7, etcétera. Entonces, por lo tanto, hay una relación directamente proporcional entre la glucosa plasmática y la hemoglobina glicosilada. Que hasta el año 2010 era como control, es decir, tenemos un paciente que tenía buena glucosa hoy por el 710 diabético, pero si este paciente hace tres semanas tuvo 500, va a salir representando la glicosilada, ¿no? Eso no, para eso no sirve. Y a partir de 2010 también como diagnóstico. Es una relación directamente proporcional entre una glicosilada y la y la glucosa. Ahora, el consenso que se utiliza realmente en la mayoría del mundo es en los consensos o nos guía, la guía de los consensos del ADA, que es de la Sanción Americana de Diabetes. Entonces, el mercado de diabetes saca una publicación generalmente enero, generalmente enero de todos los años, con la publicación de acceso libre en internet, en la cual son los parámetros según consensos y un resumen de todos los criterios o tratamientos o opciones, terapia, etcétera, de la diabetes mellito. Y está acceso libre. De ahí es donde se les saca esta biografía que está ahí, está puesta. Entonces, este año es acceso libre. Entonces, hay uno de los artículos que trae, un artículo sobre clasificación y diagnóstico de la diabetes, ¿no? Entonces, observamos. Esto es sacado del artículo y acá estamos viendo la evolución. Hasta el año noventa y siete, mil novecientos noventa y siete, para diagnosticar diabetes, según consenso, eran tres diagnósticos, o sea, tres parámetros, tres parámetros. Uno, síntomas de diabetes más concentración de glucosa plasmática, glucosa, acá sería glucosa venosa plasmática. Esto se refiere a glucosa venosa, porque haciendo punto aparte, en clínica tenemos tres tipos de glucosas que evaluamos. La glucosa capilar, que es con el glucómetro, la glucosa venosa, que es la que normalmente se saca cuando usted se hace un examen, le punzan la vena, se centrifugan, entonces sería plasmática venosa. Y tercero, la glucosa arterial, que es que lo hacen con el famoso AGA, análisis de gases arteriales. Entonces, en estos casos, estos criterios son con glucosa plasmática venosa y, ojo, en paciente ambulatorio. O sea, no es para paciente hospitalizado, no es para paciente en emergencia, en trauma shock, no, UCI que entra recién, sino es para un paciente ambulatorio de consulta externa. Entonces, síntomas de diabetes más concentración de glucosa plasmática casual mayor o igual de 200, 11.1 milimoles. Si usted divide, le va a salir, ya sabemos que un milimoles es 18 miligramos de glucosa. Definiendo casual que cualquier momento del día, independientemente del tiempo transcurrido desde la última comida. O sea, en cualquier momento del día o de la noche. Segundo criterio, glucosa plasmática en ayunas mayor o igual de 126. Definiendo ayunas como una ausencia de ingesta calórica de menos ocho horas. Puede tomar agua, puede tomar agua. Es importante, en el año 97 les puse porque antes de este, en el año 96, o sea, hasta esa fecha, el consenso era glucosa plasmática en ayunas mayor o igual de 140. O sea, ya hubo una bajada brusca para el diagnóstico de 140 a 126. Algo muy significativo, muy significativo. Entonces, ¿por qué lo bajaron? Porque encontraron en pacientes que tenían entre 120 y 140, no diabéticos según el consenso, pero que tenían ya daño microvascular representado en este caso por retinopatía diabética. Entonces, y otros factores más, otras discusiones más, decidieron disminuir el punto de corte para el diagnóstico de 140 a 126. Y este tercer parámetro era, este criterio, era la glucosa plasmática venosa a las dos horas después de haber realizado un test de tolerancia oral a la glucosa mayor o igual de 200 miligramos por decirlo. Pero ojo, esta pola es estandarizada, utilizando agua destilada, no agua de caño, ni agua mineral, agua destilada, 250 centímetros cúbicos diluido en 75 gramos de glucosa anidra, que es en polvito, parecido al azúcar impalpable. Pero ustedes saben que la glucosa no es azúcar, ustedes lo saben. Entonces la glucosa, la glucosa añida, que es como polvito blanco. Y a esto se le agrega el jugo de unos limones. Pregunta clásica, ¿por qué se agregan los limones? Por ejemplo, ah, porque tiene ácido cítrico, porque tiene ácido cílico, que favorece la glucosa. Mentira. Simplemente se le da para favorecer una tolerancia adecuada. Porque uno toma un líquido tan dulce, hasta puede vomitar. Ahora, no están las dos horas besando el vaso, sino simplemente se indica, se toma la prueba basado en ayunas, se indica tome líquido, el líquido tiene hasta quince minutos para tomar, máximo quince minutos, y se mira la hora, dos horas. Y si valora dos horas, sale mayor, igual de doscientos, se puede conciar de ahí. Si sale a la hora, también se conciar de ahí. En verdad sería algo que evaluar, pero realmente se hace a la hora y dos horas y por estandarización se dice, el más importante es a las dos horas. ¿Qué pasó en el año dos mil diez? En el año dos mil diez agregaron un criterio más. Lo que hasta ese entonces solo era como control metabólico, en ese momento se le colocó, se aceptó como ya diagnóstico. Es la hemoglobina glicosilada. Entonces la glicosilada mayor o igual de seis punto cinco por ciento, pero ojo, no cualquier glicosilada que hace cualquier otro de la esquina, ¿no? Está estandarizado de una manera de hacerse, etcétera. Por eso es que la Asociación Latinoamericana de Diabetes considera que está bien, se puede utilizar glicosilada donde esté estandarizado, pero se prefiere en todo caso otro medio, un teto, de la salud glucosa, glucosa en ayunas, sobre la glicosilada, hasta que los natores estén estandarizados, ¿no? Glucosa o no utilizar glicosilada como único criterio. Y los demás criterios igual. Por favor, apaguen su micrófono. Apaguen por favor su micrófono. Estadíos de diabetes tipo uno. Por ejemplo, es importante porque hasta unos años atrás, por consejo, se conocía que la tipo uno no tenía tanto estado, que la tipo dos sí, pero la tipo dos era más brusco. Pero se vio que no, que se usaban casos, variaciones. Sabemos que la diabetes tipo uno se produce por daño autoinmune, distribución por auto anticuerpos de las células beta, bajando la producción de insulina. Es decir, hay hipoglicemia porque falta insulina. Por favor, apaguen sus micrófonos. Ahora, ahí está el estadio, ahí está el artículo que está, lo pueden repasar. ¿Ya? Entonces, y están los criterios de anécdito según el estadio. Y los criterios se aplican ya cuando está avanzado, pero hay modo de detectarlo previamente. Ahora, también existen parámetros para la gestante. Para la gestante también es, en la gestante, bueno, ustedes lo van a tener, lo van a revisar, pero básicamente en la gestante, los valores son más estrictos. Lo que para una no gestante es riesgo de diabetes, para una gestante ya es diabetes. Y eso aplica para la presión arterial también. O sea, hay consideraciones especiales. Por ejemplo, este de 65 gramos, cualquier valor que sobrepase al enayuno 92 o a la hora más de 180, a las dos horas 153, ya se considera diabetes, méritus gestacional. ¿No? Y si te otro método, esto lo van a revisar porque esto sí es pregunta, definitivamente es pregunta de cualquier valoración que se pueda hacer. Ya. Entonces, por lo tanto, ya tenemos los criterios diagnósticos de diabetes. Ahora, ¿en qué pacientes adultos podemos diagnosticar este de diabetes o riesgo de diabetes o prediabetes, ¿no? Asintomático. Uno dice toda la población. Bueno, a veces es difícil toda la población, pero hay ciertos factores de riesgo, factores de riesgo que me determinan que este grupo tiene alta probabilidad, no tiene mayor prevalencia de diabetes. Entonces, se aconseja como factor de riesgo para hacer el tamizaje, el tamizaje o screening de diabetes. Tenemos, por ejemplo, pacientes obesos, ¿no? Obesos o con sobrepeso, ¿no? Este, que además tenga los siguientes, o sea, pacientes con sobrepeso para arriba, y que tenga familiares de primer grado con diabetes. ¿Qué son mi primer grado? Papá, mamá, hijos. Etnias de alto riesgo, ojo, este es como es una producción americana, ellos consideran a una etnia de alto riesgo a los latinos. Pero ojo, no significa que a todos se le va a hacer, ¿no? En nuestro medio. Para nuestro medio, capaz tengamos una etnia de alto riesgo, ¿no? Se dice que en el norte de países, pero no podemos, este criterio no sería para nosotros, o sea, caso. Lo que pasa es que en Estados Unidos, cuando un inmigrante llega, la mayoría generalmente, no tiene mucho poder adquisitivo y come lo más barato, y lo más barato allá es la comida chatarra. Historia de enfermedad cardiovascular, infarto, enfermedad cerebrovascular, etcétera, cuartos de riesgo, hipertensión, también, ahí está, colesterol HL bajo, y o triglicéridos elevados, que posteriormente en la fisiopatología vamos a ver por qué. O el síndrome de vuelo poliquístico, inactividad sedentaria, sedentarismo, diabetes física, y otras condiciones de la ciudad con expresión de insulina, obesidad severa, acantosis nigricans. Aquellos pacientes que ya tienen prediabetes, mujeres que han tenido antecedentes de diabetes gestacional, que tienen pacientes que han tenido diabetes gestacional, prácticamente es un factor de riesgo importante para que sea diabetes. Se dice incluso que una de cada tres pacientes gestacional pueden hacer diabetes. Y así por el estilo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Ya, pero apaguen su micro, hay unos que tienen con los micro. ¿Cuántos alumnos son en total? Aló. ¿Cuántos alumnos son en total? ¿Alguien sabe? 50, 40. 44, más o menos. Es es 52, 64, por ahí. Ya, pues. Ya, sigamos. La LAT. La última aplicación de la acción lateralmical de diabetes es de 2019. Está publicado y le he mandado yo el completo al correo del delegado, que ya está repartido. Entonces, ahí también lo tienen. Pueden revisar. Epidemiología. Conceptos de epidemiología. Prácticamente la diabetes se considera como una pandemia global. Generalmente, ¿dónde ha aumentado más la diabetes tipo 2? Si fue la pandemia. Diabetes tipo 1 se mantiene un incremento por el cielo, pero no tanto como la diabetes tipo 2. Y más del 95, 96% en nuestro medio es diabetes tipo 2. Y la diabetes tipo 2 ha aumentado más en el hemisferio sur. Hacen un corte en ustedes, este, al globo terráqueo, y en el hemisferio sur, en nuestro caso que corresponde a América Central, América del Sur, África, Oceanía, etcétera, tiene mucho mayor incremento de la diabetes en el hemisferio sur. Básicamente, ¿asociados a qué? A dos factores en los estudios epidemiológicos. A obesidad y al sedentarismo. Relación directamente profesional con la disponibilidad de azúcar. Más disponibilidad de azúcar en la dieta, productos azucarados, mayor prevalencia de diabetes tipo 2. En la LAT, ahí les he dado, ahí está, hay un cuadro de prevalencia de diabetes según el país. ¿No? El estudio peru-diab, en Perú, básicamente es el 7%. Se sospecha que en la actualidad debe ser mucho más, pero no hay estudios ahorita que me den ese dato, ¿no? Pero, y hay variaciones en, según, este, Sierra, Costa y Selva, también en lugares donde hay gran prevalencia como el norte del país, especialmente Piura, etcétera, etcétera. Vamos a hablar sobre el punto fisiopatológico. Ahora, este gráfico si me lo pongo, ya se acordarán en la clase anterior que les he hecho en diciembre. Según la teoría evolucionista de Proximio, o sea, hombre moderno, pasó un millón de años, pero en menos de 150 años se generó a la enfermedad metabólica. ¿Por qué? A mayor disponibilidad de carbohidratos simples, ¿no? O comida de alta con nido calórico. Antes, cuando cazaban, por ejemplo, lo que estaban, bueno, comían por periodos. Había semanas que comían, tenían abundancia porque cazaban, tenían cosecha, y había periodos que no tenían mucha comida, no comían mucho. Entonces, durante miles, miles de años, el cuerpo activó unos protocogenes que facilitaron de que acumularan energía cuando tenían disponibilidad de hacerlo y para poder utilizarlo en épocas que no tenían la prioridad de energía, bajo la forma de grasa. La forma de triglicéridos. Bioquímicamente, un glicerol y tres ácidos gasolíneos. Triglicéridos, que es una forma de empaquetar energía de alto cenar de energía en un espacio pequeño. Y la deposito, entonces, este gen llamado ahorrador, un concepto recontraantivo, está vigente. ¿Por qué? Porque se activó en miles de años. Pero se dice que la genética dice, para activar un gen, generalmente, que se activa en miles de años, también generalmente, se necesitan miles de años para desactivarlo. Entonces, no me da tiempo y cuando hay alta disponibilidad de alimentos, de alta codio calórica, ¿qué ha hecho el cuerpo? Como lo no necesita, lo convierte en grasa, en triglicéridos. Es por eso que cuando uno tira todos los triglicéridos, se relaciona a la glucosa. Un paciente diabético descompensado de BUD tiene triglicéridos elevados. Entonces, los triglicéridos en nuestro medio, generalmente, se elevan por una hipotriceremia endógena. Y o endógena, porque el hígado convierte la harina en grasa. Entonces, el cuerpo, como tiene alta disponibilidad de carbohidratos simples, como lo no necesita, los convierte en grasa. ¿Y quién se va a convertir en grasa? El hígado. Entonces, acá viene el primer concepto. Obesidad, hablamos siempre, pero ¿qué obesidad? La obesidad visceral, no la subcutánea, no la parda, la obesidad visceral. ¿Por qué? La obesidad visceral, no sé dónde está, genera y está resucitada directamente y genera ya, se sabe, resistencia en insulina. Y la resistencia en insulina, a la larga, genera o degenera en enfermedades metabólicas, entre ellas la hiperglicemia. Entonces, dirección directamente posicionada entre obesidad y mortalidad también. Entonces, ahí viene hablar del adipósito. Este adipósito no es aquella celulinearte que hace décadas, 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 se pensaba, ¿no? Es un órgano endocrino que produce cantidad de sustancias, más de 200 citoquinas, o adipósitoquinas, o no, que se le llama porque son citoquinas sustancias que produce la célula adiposa. No solamente se almacena grasa. Ahora, ¿dónde está? ¿Dónde está la grasa visceral? ¿A qué me refiero? Esa es la, aquella grasa que está en el mesentérido, o los aumentos, ¿no? Ustedes cuando han abierto, bueno, ahora ya no era con perros, sino con cordeo, de hecho, con ustedes, pero con el sapito, cuando lo abren, ven que el intestino está cubierto de una grasa. Esa es la grasa visceral, ¿no? Entonces, esa grasa visceral es que es un adipósito de diferentes características que es el adipósito sucutáneo. Esa grasa es la grasa visceral. Es la que se relaciona a la resistencia en el sublimo. Por eso que para determinar clínicamente el riesgo de tener grasa visceral es hacer el perímetro, realizar el perímetro de la cintura. Entonces, se da en cuanto a una relación directamente proporcional entre el perímetro de la cintura y la cantidad de grasa visceral. Desde el año 70 a 75 se devolvieron esos criterios. Porque un módulo de estudio de investigación, se usa la tomografía, pero ustedes no van a hacer tomografía a todo el mundo, ¿no? Entonces, se hace como el perímetro de la cintura y hay parámetros según raza, sexo, de establecer cuando está fuera de límite. Ya, ojo, pero cuando uno mide, mide grasa sucutánea y visceral, pero hay una relación directamente proporcional entre ellas. Entonces, esta grasa se encuentra, como les digo, en el mesenteno. Entonces, hay unos conceptos, ¿no? Ustedes escuchen, ¿no? Obesidad central, androide o abdominal, es aquella obesidad típica del varón, la pancita de chelero que le dicen, alrededor de la cintura, compuesta por grasa sucutánea y grasa visceral, hay las dos, ¿no? O pirevisceral, siendo esta la última que se usa con mayor riesgo cardiovascular, siendo el metabólico. Y otro tipo de obesidad que es la periférica ginoide glúteo femoral, típica de las mujeres, que acumula más grasa en las caderas. Y esa no se relaciona al riesgo cardiovascular. Esta grasa y obesidad tiene unas características metabólicas únicas. Uno, tiene una tasa metabólica elevada, drenada directamente hacia vía venaporta, directamente hacia el hígado, en contraste con los de grasa sucutánea que tiene que pasar a la situación sistémica para llegar al hígado. O sea, más rápido llega al hígado, que es el órgano metabólico por excelencia. Son bien reactivos a la estimulación de los receptores beta 3, es decir, tiene una incrementada actividad lipolítica. ¿Qué es lipólisis, lipolítica? Es la escisión del triglicérido en un glicerol y tres ácido gasolídeo. O sea, actividad lipolítica mental quiere decir que rápidamente se separa el glicerol de los ácido grasos libres. Y se expone esta cantidad de grasos ácidos libres al hígado. Alta densidad de receptores beta de enérgicos, especialmente beta 3, ¿no? Que medían la lipólisis por activación de un sistema simpatodrenal. También tiene una alta densidad de receptores de glucocorticoides y andorin. Es por eso que los pacientes que tienen el famoso síndrome de Cushing, tienen predominio, ustedes recuerdan en el dibujo, tienen gran cantidad de grasa visceral, está el cuerpo de araña, ¿no? El hipercortisolvemia, se consume la masa muscular, ¿no? Tiene brazos y espinas delgados, pero tiene un abdomen glóbuloso, una vencedad visceral. Por eso se mueren en enfermedad cardiovascular. Y andrógenos. También, por eso es que ustedes ven, pacientes con simpatoliquístico acumulan grasa abdominal, como si fueran varón. Entonces, características que la grasa visceral, uno, tiene más células ponidas, además son más pequeñas. Compararlas con la sucutánea, mayor flujo sanguíneo, el mesenterio es un órgano también linfoide, ¿no? De defensa, que están irrigados. Más receptores para cortisol, más receptores para andrógenos, mayor lipólisis y lucía por catecolaminas, por beta 3, beta 3, y menor sensibilidad a la insulina. No, sigamos, sigamos, ya. Entonces ya nos centramos en el adiposito. Entonces el adiposito en general, más el visceral, produce gran cantidad de más de 200, mucho más. Hasta el año 2000 eran más de 200, ahorita conocerán mucho más. Bueno, pero en todo caso podemos agruparlas entre los malos y los buenos. ¿A qué llamamos los malos? Aquellos que me incrementan la resistencia a la insulina. Y cabezando ahí, de los malos, es el factor de necrosis tumoral alto. Siempre lo van a escuchar, sepsis, resistencia a la insulina, no todo, y resistir. Entonces, ¿por qué son importantes? Porque si dicen malos, ¿por qué incrementan la resistencia a la insulina? Y tenemos a los buenos, que es la leptina, la adiponectina. ¿Por qué? Mejoran, disminuyen la resistencia a la insulina, por eso se han llamado los buenos. ¿Correcto? Avanzamos. Ahora, un concepto importante, no es correcto decir dislipidemia, cuando ven ustedes un perfil lipídico, no es dislipidemia, porque no estamos describiendo lípidos, estamos describiendo lipoproteínas. O sea, lipoproteínas, estamos describiendo lipoproteínas, no estamos describiendo lípidos. Entonces, se dice, el mejor término correcto, solo que por costumbre no lo decimos, pero el concepto es dislipoproteinemia. O mal llamada dislipidemia, en diabetes mellitus tipo 2, acá faltó agregar tipo 2. En un paciente diabético tipo 2, como es la dislipropotenemia, dislipropotenemia en un paciente con diabetes tipo 2, debut o descompensado. No en el controlado, en controlado es compuesta con un paciente común y corriente. En el descompensado, debut. Uno, tiene triglicéridos elevados. Y mientras más glucosa, más alta, más elevación triglicéridos, porque van de la mano, ¿no? Y más podemos aseverar que esa elevación triglicéridos es de predomino endógeno. O los triglicéridos se elevan en dos fuentes. En la exógena, de las grasas que comemos, y el endógeno, las grasas que produce el hígado, teniendo como sustrato el exceso de carbohidratos. HDL bajo. Siempre van a ver, triglicéridos altos va con HDL bajo. Y la LDL, acá viene lo interesante, la L puede estar normal, un poco alto, o incluso un poco bajo, pero eso no es importante. El LDL está elevado o tiene predominio de una subfracción, tiene subfracciones, subfracciones, el predominio del LDL pequeño y denso. El LDL pequeño y denso. Es un concepto antiguo, vigente, importante, esto es lo que aún no se estandariza este dosaje pequeño y denso para que se pueda pedir en el perfil lipídico. Estas subfracciones del LDL, ya tenemos al pequeño y denso, al intermedio y al grande y bollante. De estos tres, el aterogénico se considera que es el LDL pequeño y denso. No el intermedio, no el grande y bollante. ¿Por qué razón? Uno, tiene afinidad reducida por receptor LDL. O sea, mayor tiempo puede estar en circulación. Dos, oxidación acelerada. Rápidamente se oxida. Y sabemos que el LDL oxidado es el aterogénico. Tres, penetración endotelial fácil. O sea, como es pequeño, puede ir en los resquicios de las células endoteliales, se puede entre ellas meter, es más fácil que se mete a la pared vascular. Cuatro, vida prolongada dentro de la pared vascular. O sea, está más tiempo en la pared vascular, o sea, se mantiene más. Y son como dulce para los macrófagos. Entonces, a veces, cuando el macrófago digiere gran cantidad del LDL oxidado, se comienza a ver la espumosa y es uno de los primeros pasos para la aterogénice. Entonces, son todas las razones que tiene el LDL, pequeño y denso, de ser más aterogénico. Es el más aterogénico. Entonces, ya como... Sí, dígame. Voy a mandar... No, voy a mandar otro link porque ya se está acabando, falta menos de un minuto. Ah, ya. Lo tomamos como break. Cinco minutos. ¿Cuánto demorará? Cinco minutos. Todo lo mando al toque. Ah, al toque. Entonces, al toque. Continúa. ¿Qué hora es? A ver, un ratito. Ah, ya. ¿Así tan rápido? ¿Se acabó el link? Sí. Ah, 45 minutos, ¿no? Ya, ya falta uno. Ya. Entonces, por ejemplo, se dice que antes, en el año 1893, se dice que Mikonsky, esto ya lo hicieron los antiguos, las culturas antiguas, se dice que el día que iba a probar la orina, estaba resfriado. ¿Por qué? Porque no olió la orina. Y si hubiera olido, y no solo probado, se hubiera dado cuenta que olía a cuerpos cetónicos. Y el olor clásico del cuerpo cetónico es un dolor afrutado. Se dice que a malsana. Ya, entonces se hubiera cuenta que también hay que ver los ácidos grasos libres. Esto que parecen espermatozoides no son espermatozoides, son representación bioquímica del ácido graso libre. ¿No? El ácido graso libre. ¿Ya? Avancemos. Otro concepto importante es este los ¿Cómo se comporta la glucosa? Por ejemplo, en un paciente normal hay variaciones de glucosa hasta ciertos límites. ¿No? Se dice que de 100 a 100, de 60 a 100, hasta 120 después de comer. En un paciente diabético que está en glucosa alta, imagínense tener en la mente que no solo es en ayuno. ¿No? La posprandial también está elevada. Todo en bloque. Por eso cuando se trata a un paciente clínicamente, se comienza a dar tratamiento, se recomienda dedicar a bajar primero la glucosa en ayunas y después dedicarnos a la glucosa posprandial después de los alimentos. Este gráfico es de otro país, el hemisferio norte, porque generalmente en nuestro medio desayuno es poco, almuerzo puede ser así un poco más, pero en la noche sí bastante, porque en la noche generalmente nosotros tragamos. Y ese es el problema en nosotros, porque como come mucho en la noche, el hígado está más acelerado en la noche. Entonces los problemas metabólicos se hacen más evidentes. Este es un cuadro muy, muy importante. No podemos pasar este cuadro sin que lo entiendan bien, para entender la resistencia a la insulina. Cuando uno habla de resistencia a la insulina, cuando uno habla a resistencia de la insulina, se refiere a resistencia a la insulina solo de la parte metabólica. ¿Por qué digo esto? La insulina tiene múltiples funciones, pero las dos principales funciones de la insulina es producir un efecto metabólico, caracterizado por hipoglicemia, baja la glucosa, y un efecto de proliferación celular. De proliferación celular. Por eso la insulina es una hormona hipoglicemiante y una hormona anabólica. Anabólica que es formación de tejidos, formación de sustancias. Anabólica. No es catabólica. Es anabólica. Entonces, cuando hay resistencia a la insulina, se refiere básicamente, debe ser resistencia al efecto metabólico de la insulina, o resistencia al efecto hipoglicemial de la insulina. Sería lo correcto decir. Ejemplo. Si la insulina, eso fuera un timbre, la insulina va al receptor, una timbrada genera un efecto de proliferación celular y un efecto de efecto metabólico, efecto hipoglicemial. ¿Qué pasa en la resistencia a la insulina? Ejemplo. Vienen 10 moléculas de insulina. 10. Las 10 van estimulando al receptor y solamente un efecto PAP. Es decir, 10 moléculas de insulina se requieren para producir un efecto. O sea, una estimulación del receptor. Entonces, produce un efecto metabólico. Es decir, 10 moléculas de insulina son necesarias, no hay resistencia a la insulina, para producir un efecto metabólico hipoglicemial. Pero como dije que la resistencia solo es a este nivel, esos 10 efectos ya pasaron por la proliferación celular. En otras palabras, en la resistencia a la insulina, hay una sobre estimulación del efecto de proliferación celular de la insulina. ¿Entienden esta parte? Vamos a una pregunta. Es importante que entiendan esta parte. No se puede avanzar hasta que entiendan. ¿Ha estado correcto? ¿Está entendido? Sí, doctor. Ya entendido. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Porque 10 moléculas, un estímulo, para esas 10 moléculas, un estímulo pasó en la parte metabólica. Por eso necesita mucha insulina para producir un efecto. Pero esos 10 efectos, esa sobre estimulación de la parte de proliferación celular, genera en qué? En la acantosis nínea, ¿por qué? En la obesidad, hígado graso, en todo. ¿Por qué? Porque tiene un efecto anabólico, una sobre estimulación de efecto anabólico. Entonces, acumula más grasa, ¿no? Y causa, por ejemplo, la afarición de la famosa acantosis níneca. Porque si ustedes ven la acantosis níneca, se aparece en nuca, en axila, en ingle, es un sobrecrecimiento, es un efecto, del efecto anabólico en insulina. Generalmente, cuando usted ve en una acantosis níneca, 95, 98% de los casos, es por la extensión de insulina. No es la única causa, pero es la principal. ¿No? ¿No están bien? Ya. Otro concepto importante, la insulina. La insulina en un paciente normal, ¿cómo se libera? Es una liberación compleja. Compleja e inteligente. Pero para entender académicamente, podemos dividir dos, dos, este, en dos partes importantes. Hay una liberación basal, que quiere decir que la suela beta produce insulina, así comas o no comas. Así comas o no comas, se produce insulina. Correcto. Una cantidad constante. Generalmente, ¿cuánto es? Es decir, si lo pasamos a unidades, pues es de 0,25 a 0,75 unidades por hora. Esa más o menos al día se puede producir entre 20 y 30 unidades por día. Agregado a eso, vienen unos picos o salvas, según la cantidad de carbohidratos que tenga la comida, mayor liberación de insulina. Entonces, esto es importante entenderlo, por ejemplo, en el paciente diabético tipo 1, porque diabético tipo 1, prácticamente, ¿qué se da? Se da un tratamiento de reemplazo con insulina. Como no me produce insulina, le doy la insulina que necesita, y cómo la uso. Entonces, pues ustedes deducen, allá, ahora que tenemos varios tipos de insulina análogos, análogos, ¿no? Ah, ya. Entonces, tenemos que dar una basal y rápida con los picos, para mimetizar lo que está sucediendo en el cuerpo. Otro concepto importante, la insulina. La insulina es una proteína que tiene una cadena A y una cadena B, unidas por dos enlaces de sulfuro entre las cadenas, y un enlace de sulfuro en una cadena intercatenaria. La característica que estas dos cadenas están unidas, aparte, por una cadena de aminoácidos, que se llama péptido C, ¿no? Que vemos acá, péptido C, ¿no? Péptido C. Entonces, ¿por qué es importante este concepto? Porque cuando la insulina está unida a su péptido C, se llama proinsulina. Proinsulina. Entonces, si ustedes recuerdan a la insulina, vamos a ver, acá está, ahí. La insulina, ¿no? Se almacena, se almacena en unas vesículas. Ya, en estas vesículas que ven ustedes, en la célula beta, se almacena, pero no como insulina, generalmente, es una mínima parte, sino como proinsulina, o pre-proinsulina. Entonces, en proinsulina hay mayor cantidad. Entonces, ahí el estímulo para liberar insulina, por ejemplo, si la gluposa está elevada y se libera más insulina, la vesícula y libera. Se libera la proinsulina. Entonces, al liberarse, se escinde, se libera la insulina y su péptido C. Es decir, se libera de manera equimolar, o que va de uno en uno. O sea, se libera la proinsulina y al momento de salir, se separa péptido C, insulina. Es por eso que el péptido C se considera como marcador por excelencia de la producción endógena de insulina. Este es muy importante. Pero no solo es por eso, sino porque, adelantamos algo, la vida media de la insulina es cinco minutos, pongan. Y la vida media del péptido C es 28 minutos. O sea, el péptido C tiene mayor estabilidad a nivel cérico. Entonces, en conclusión, ¿por qué el péptido C se considera el marcador por excelencia de la producción endógena de insulina? Por tener una vida media más larga que insulina, que la más estabilidad, ¿no? Y segundo, es porque al liberarse, se libera la enfermedad y equimolar con insulina. Una molécula de insulina con una molécula de péptido C. ¿Y producción endógena por qué? Lo que produce la célula B. Esto para diferencia, por ejemplo, tenemos pacientes que tienen hipolisemia, no diabéticos, que no sean diabéticos, que tienen hipolisemia, hipolisemia de repetición. Pero no, y queremos diferencia, sospechamos que el paciente se está autoaplicando insulina o está tomando, por ejemplo, una sulfoniduria que me libera más insulina. Entonces, yo hago el péptido C, el péptido C en estos pacientes va a salir normal o bajo. ¿Por qué? Porque la insulina no es endógena, es exógena. Ya sirve para eso. En un paciente diabético, este, bueno, cuando yo quiero estudiar más profundamente su reserva de insulina, se mide mejor péptido C. La insulina no se recomienda dosar porque es muy variable su liberación y tiene una vida me acorta. Centrifugan en la plasma, si se mueran un poquito más, el mismo plasma tiene insulinasa, puede estar degradando la insulina y no me, o sea, no me da un dato fidedigno. Más fidedigno sería, si yo quiero medir la reserva de insulina endógena, debo pedir el péptido C. Ahora, se dice también que en los pacientes diabéticos, lo que primero se pierde es el que, o sea, aquel pico de insulina precoz, o sea, nosotros comemos un carbohidrato y rápidamente un sano libera insulina. El diabético o el prediabético come un carácter de carbohidratos y el medio que está medio sonso, medio perezoso, el gaso de la beta y demora en iniciar su producción de insulina y a veces lo libera tardíamente. Por ejemplo, este es lo normal y un diálogo tipo 2, tipo 2, por favor, el micro, el micro, ya, este, no se eleva cuando debe elevarse y se eleva tardíamente, tanto que puede producir un episodio de bajada de glucosa de manera tardía. Ahora, se dice también que un paciente, un paciente, este, diabético no empezó la enfermedad en el momento, o sea, estamos hablando de un paciente típico que llega por emergencia con una crisis hipoglicémica. No empezó la enfermedad en ese momento, empezó mucho antes, ¿no? Incluso, aquí hay pacientes típicos, no estoy hablando, ojo, de que hay paciente que le hacen un prequirúrgico por una operación aquí y le sale 140, por ejemplo, 150, o 103, que son asintomáticos. No, en esos no. En los pacientes que entran ya descompensados en crisis hipoglicémica, en emergencia, en el hospital, esos son los pacientes que se consideran que ya tienen una enfermedad por lo menos de 10 a 15 años antes, ¿no? A eso se refiere. Entonces, ¿qué sucede? El paciente compensa la resistencia de insulina como produciendo más insulina. Aumenta la resistencia de insulina, produce más insulina. El paciente come más comida chatarra, más azúcares simples. Comida chatarra me refiero a exceso de carbohidratos simples, exceso de grasas saturadas y exceso de sal. Entonces, más comida chatarra y más incrementa la liberación de insulina para compensar la resistencia de insulina. Pero llega un momento que tanto que debe aumentar se agota y comienza a decaer la producción de insulina. Y en ese momento, ¿no? En ese momento se dispara la glucosa. Este es también un concepto importante para tener en consideración. Tenemos, esta es una célula muscular, por ejemplo, ¿no? En la cual la insulina viene y hablando del efecto solo metabólico, viene, hace su fosforización, etcétera, libera la liberación de las proteínas tan protagoras de glucosa, en este caso GLUT4, que va a la membrana y mete glucosa. Ese es el efecto normal. Y aquí viene el otro concepto. AGL son ácidos grasos libres. Los ácidos grasos libres a concentraciones en rangos normales en sangre tienen un efecto benéfico, es decir, hace que la insulina actúe mejor, favorece la acción de insulina, el ácido graso libre. Pero este mismo ácido graso libre en cantidades muy elevadas, es decir, una oferta grande de ácidos grasos libres al plasma ya no estimula, sino me bloquea la acción de insulina, genera resistencia de insulina. Ojo, estos ácidos grasos libres ¿de dónde provienen? Provienen de la lipólisis, lipólisis incrementada en el tejido adiposo, o sea, glicerol con ácido graso libre. Entonces, una exposición excesiva y prolongada de ácido graso libre en la insulina muscular me genera resistencia a la insulina como incrementa la proteína quinaza C que me activa NFKB de la integración y KB que les estudia cardiología, les gusta cardiología, lo van a saber, que son un paso importante en el efecto proinflamatorio y prohaterogénico de los ácidos grasos libres. Y este incremento de la proteína C que genera que hay una resistencia, una alteración de la fosforilización de la postreceptora de insulina. Es decir, se genera una resistencia postreceptora. Entonces, el incremento excesivo prolongado de ácido graso libre me genera mentiramente la incremento de la proteína quinaza C una resistencia en insulina postreceptora. Y a la vez aterogénesis. ¿Correcto? Ok. Ok. Ahora, como les decía, una cosa son los consensos que ya lo tenemos claro, otra con los científicos. Por ejemplo, en el año 92, pues eso viene del 80, el 70, generalmente, dosaban seriamente la glucosa en el día y la noche y encontraban que los rangos normales aún después de haber comido lo que uno quería iba del 65 a 105. Que ustedes se ponen a pensar es mucho, mucho por debajo de lo considerado normal. no, no, según los consensos. Es importante saberlo. Una visión rápida de la patología, de una visión, ¿no?, de la diabetes post-visiopatología. Hace mucho tiempo se hablaba del triunvirato. Es decir, para que haya diabetes en malditos se decía que debe haber una resistencia de insulina en el músculo, una resistencia de insulina en el hígado y una difusión de la célula de la diabetes. Pero hay requisito indispensable la difusión y la difusión tiene una predisposición genética. Porque puede haber por mayor cantidad de resistencia en músculo, en hígado, pero si no hay predisposición genética a veces no sucede, ¿no? Pasó el tiempo y hablaban de octeto minoso. Aparte de triunvirato, hablaban de resistencia de insulina ya en el adipocito. Disminución de las incretinas, ¿no? Que es un concepto importante para el tratamiento de la diabetes médica. Incremento de secreción de glucao. Por ejemplo, hemos hablado de la insulina, pero hemos hablado de lo importante que es el glucao en la génesis de la diabetes. La glucao es la hormona hiperglicemiante por excelencia. Incremento de la resorción renal de la glucosa y efecto del sistema nervioso central que la resistencia de la insulina tiene el sistema nervioso central. O sea, aumentó la visión de la fisiopatología de la diabetes. Pero no quedó ahí. ¿No? Vino después del octeto vino el onceno. Entonces, vemos que se agregaron con varias cosas, ¿no? Repasemos. Uno, las células beta-pancráticas, es decir, una disfunción de las células beta. Dos, disminución de efecto incretina. Tres, alteración del efecto de la célula alfa que reproduce el glucago. Cuatro, resistencia de la insulina en el adipocito. Cinco, en el músculo. Seis, en el hígado. Siete, lo que hablamos del cerebro. Ocho, aparición, o sea, el concepto, ¿no? Del bioma, es decir, se encontró que hay mayor riesgo de generación, generación de diabetes en algunos relacionados a algunas bacterias que viven con nosotros en equilibrio en el colo. ¿No? Inflamación, disculpación inmune, también se ha encontrado. Y, ¿no? Y este, diez, ¿no? Que también tiene que ver, ¿no? Con, a nivel del estómago intestino delgado, en las cuales puede haber un aumento de la absorción de la glucosa, más de lo normal. ¿No? Once, riñón. O sea, ¿no? El riñón que es importante el concepto de los receptores CGLT2. En cuestión de tratamiento, los dos últimos tratamientos que han salido de grupos farmacológicos es los que actúan a la línea de individuos CGLT2, ¿no? CGLT2 y los que tienen el efecto incretivo. Estos dos son los medicamentos que han salido lo más recientes que tenemos contra la diabetes. Y todos tienen un, una subyacente razones fisiopatológicas para su acción. Este es un cuadro muy importante para entender también la fisiopatología. Ejemplo. Tenemos las abscisas y la ordenada. En la ordenada vemos que dice delta de insulina sobre delta de glucosa entre resistencia de insulina. Delta de insulina ¿qué significa? Variación de la insulina, variación de glucosa y el efecto de resistencia de insulina. La cosa que esto ¿qué me representa? Me representa la efectividad de una manera de producir la funcionalidad de la célula beta con respecto a la insulina. Y los valores en las abscisas son los valores que ven acá 100, 120, son los valores que resultan a las dos horas de un T de transal glucosa. Es decir, un T de transal glucosa a las dos horas me sale 100 está acá. Me sale 120 está acá. 140 está acá. Por eso que ponen acá hasta 200 consideran que no es diabético. Mayor de 200 es diagnóstico y diabetes. entre 140 a 200 en un T de transal glucosa a las dos horas se considera como riesgo de diabetes o prediabetes o T de transal glucosa alterado. Son pacientes con riesgo elevado de diabetes y normal hasta 140. Ese es en un consenso. Entonces, ¿qué se vio? Que un paciente que en el tercer superior entre 120 a 140 que es considerado normal según el consenso. O sea, si me sale a dos horas glucosa entre 120 a 140 bueno, yo lo justo lo considero entre comillas normal. Pero a este nivel ya existe un 50% 50% de déficit de la funcionalidad del celulabético. Es funcionalidad no quiere decir que puede tener más insulina pero no actúa adecuadamente. O sea, funcionalidad. Y si le sale entre 180 a 200 que no es según el consenso de diabetes pero sí es un prediabético y hay un 80% de la disfuncionalidad del celulabético. Entonces, la pregunta cae de madura. O sea, ¿cuándo empezó el problema? Empezó el problema mucho atrás del 50% es decir, hay que revaluar los consensos. La enfermedad empieza con tolerancia incluso por encima de 120 que se considera actualmente normal. Y no hay diferencia entre delgado y obeso. Ojo, esto es muy importante. Se han dado cuenta del concepto que trato de llevarles con este gráfico a una pregunta hasta acá. Aló, a una pregunta ¿Están durmiendo? ¿Alguna pregunta? Ya, ok. Se ponen mostras entonces, captan al toque. Ojo, ese es un concepto muy importante. Ya, sigamos. Ya, esto es para que repasen, vean. Ya. Ahora, objetivos de control metabólico. Objetivo, o sea, ya tengo el diagnóstico. Bueno, ya sé que es diabetes, a una idea. Tengo el diagnóstico. Ahora, vienen los objetivos. O sea, ¿a qué quiero llegar? Dicen, estoy bien. Para eso tenemos que tener conceptos importantes. ¿Se acuerdan que en la definición dijimos diabetes mellitus, que es un desorden metabólico caracterizado por hiperglicemia que degenera o genera patología vascular, complicaciones vascular. Entonces, esto nace de lo que les he dicho. Relación entre la enfermedad cardiovascular y la diabetes mellitus 2. La enfermedad cardiovascular es la mayor causa de mortalidad de los pacientes diabéticos. Clarísimo. Ahí está la biografía fundamentada. Los pacientes con diabetes de mellitus tipo 2 tienen dos a cuatro veces mayor probabilidad de esa red enfermedad cardiovascular que aquellos sin diabetes mellitus 2. ¿Correcto? Ya. El riesgo de infarto al miocardio agudo en pacientes con diabetes mellitus es equivalente al riesgo de pacientes no diabéticos con una historia de IMA previa. Este es importante, es un estudio muy simple publicado en New England en el año 98 por Hafner en el cual les compararon dos grupos. Un grupo de pacientes no diabéticos y diabéticos. Vieron a un grupo de pacientes no diabéticos que tuvieron o sea compararon pacientes con no diabéticos aquellos que habían tenido infarto y no habían tenido infarto y diabéticos que habían tenido infarto y no infarto. ¿Qué se encontró? Que aquellos pacientes diabéticos sin infarto previo o sea diabéticos sin infarto previo tenían una posibilidad de hacer infarto ¿no? Sí, no, similar a aquel paciente no diabético no diabético infartado previo. o sea el paciente no diabético que ha tenido un infarto que es un alto riesgo cardiovascular tiene un riesgo de tener un infarto similar o igual que aquel paciente diabético solo diabético sin infarto diabético que no tiene o sea ¿qué me quiere decir esto? que el solo hecho de ser diabético me confiere un riesgo muy elevado muy elevado de tener un infarto correcto tanto es así que ahorita se considera tener diabetes como equivalente de enfermedad coronaria por ejemplo en el tratamiento de las principios rotinemias utilizan ese parámetro otra cosa el solo hecho de diagnosticar si diabetes a partir de los 50 años ya me genera 6 años menos de vida expectativa de vida o sea el solo hecho de diagnosticar diabetes el solo hecho de diagnosticar diabetes después de los 50 años me dice de que ya va a vivir 6 años menos esto es demuestra todo va a ser a derecha o sea es estadísticamente significativo que el paciente diabético tiene gran no tiene gran correlación con alto riego de enfermedad cardiovascular este estudio de Hafner que me decía no paciente no sin diabetes infarto previo riesgo de no infarto igual que el diabético sobre el diabético ahora el diabético con infarto previo se come a todos definitivamente ya entonces no hay duda que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte pero vamos a un punto importante se acuerdan las dos vías metabólicas la vía metabólica que ve la glucosa y la vía de promotor de crecimiento entonces si hablamos más exactamente causas de muerte vascular no no causa de muerte vascular se lleva de encuentro el infarto agudo miocardio pero si hablamos de causa de muerte en el diabético con causa no vascular no vascular en primer lugar se lleva el cáncer y es una deducción de la fisiopatología estamos hablando que la parte que la fisiopatología me dice que hay una sobre estimulación del efecto de promotor de crecimiento no de insulina entonces esto como la insulina promueve el crecimiento me puede generar no activar protocogenes para algunos tipos de cáncer o sea al menos hay correlaciones estadísticas epidemiológicas entonces alta correlación con el cáncer de colon cáncer de mama cáncer de prótata etcétera entonces la primera causa de muerte no vascular en el diabético tipo 2 es el cáncer en el diabético tipo 2 porque el tipo 2 es resistencia ahora existieron dos grandes trabajos que cambiaron en el concepto de control metabólico en el 1 fueron en el diabético tipo 1 que fue el DSCT y el diabético tipo 2 el UKPDS ambos establecieron que tenía una licosilidad hasta 7% que no es normal usted sabe hasta 7% me disminuía significativamente las complicaciones microvasculares microvasculares el UKPDS en el diabético tipo 2 ahora entonces se creó un concepto en ese tiempo ¿no? se controla entre entonces mejor control glicémico menor complicación microvascular entonces se acuñó un concepto y dijeron ah entonces la glicosilada entonces que es el promedio glucosa los últimos 3 meses mientras más bajo sea es mejor no solo 7 entonces en teoría si tengo 6.56 al contrario debe ser mejor entonces diseñaron 3 estudios cortos para demostrar esto Accord Advanced y Bajit o BAT ¿qué características comunes tenían? que los 3 incluían reclutaban a pacientes diabéticos adultos mayores generalmente con muy muy alto río cardiovascular o sea con infarto premio cerebrovascular o sea eran un grupo especial de pacientes no diabéticos de menos de 5 años no eran diabéticos con muy muy alto río cardiovascular porque pensaban que ellos se iban beneficiar más ¿y qué se encontró? pero antes de eso entonces en la CORE usaron un punto de corte menos de 6% de glicosilada y Advanced de 6.5% usando lo que tenían a la mano o sea no había específico tal medicamento o sea usando lo que tenían a la mano un control más estricto de la glucosa entonces ¿qué sucedió año 2008? ninguno de los estudios demostró una reducción estadísticamente significativa en los eventos finales cardiovasculares o sea no se cumplió la hipótesis ¿no? es más en uno de ellos se subió un incremento de la mortalidad con la terapia intensiva mayormente de causa cardiovascular entonces se analizaron se discutió mucho todo y se a culpa que a la hipolisemia a los a los efectos de la episodio de hipolisemia severa que se observaron en un grupo paciente no se puede establecer una causalidad directa pero por lo menos fue un factor de riesgo mayor para incremento de mortalidad en este grupo de pacientes en grupo de pacientes adultos mayores de muy muy alto riesgo cardiovascular ¿no? la llamada hipolisemia severa entonces a partir de eso a partir de eso este ¿qué se ¿qué se estableció? la FDA que es el ente regulador de la de medicamentos de medicamentos que establece químicamente puede ser aprobado para su uso en la población de Estados Unidos que nos nos guiamos nos guiamos nosotros de la FDA y del europeo ¿no? lineamientos para de seguridad cardiovascular para los antidiabéticos porque quería que se aprueba un antidiabético que a veces entonces nos hacía esos estudios porque yo dije yo quiero un tratamiento bueno que me controle la glucosa pero que no me genere mayor incremento de mortalidad porque si no sería contraproducente entonces hicieron estos parámetros básicamente como para que tengan ustedes idea nada más entonces en julio 2008 con el objeto de establecer la seguridad cardiovascular de un nuevo antidiabético el comité asesor de fármacos endocrinólicos y metabólicos de la FDA proporcionó guías sobre evaluación de riesgos efectos en el riesgo cardiovascular para ser abordados más a fondo durante el desarrollo de un medicamento antidiabético recomendación para demostrar que el tratamiento no resultará en un incremento inaceptable de riesgo cardiovascular áreas clave para los partidos sanadores del estudio inclusión de pacientes con un riesgo de inventos cardiovascular más alto por ejemplo paciente con enfermedad cardiovascular avanzada paciente de edad avanzada y paciente con deterioro de la función renal y duración del estudio mayor o igual de dos años conclusión querían estudios en poblaciones frágiles en poblaciones de alto río cardiovascular para demostrar que no se me incrementaba río cardiovascular con este tipo de medicamentos establecieron parámetros pero la idea era esa querían seguridad ¿y qué sucedió? antes de eso punto aparte ve los objetivos metaglicémicas según la institución ejemplo tenemos la helada que estamos hablando de la medicina a la AES que es la asociación de endocrinólogos clínicos de americanos y la LAT que es la asociación de endocrinólogos de diabetes todos básicamente van por ahí sus objetivos glicémicos de inalicocilado pero estos objetivos es un paciente diabético común y corriente no más de 5 o 10 años de diagnóstico porque para un grupo adulto mayor los criterios cambian con nuevos conceptos de tratamiento individualizado entonces las metas glucémicas de diabetes balance entre control glucémico y pulicemia diatrogénica en otras palabras el concepto ya que viene desde la década de 2010 para adelante está bien tratar pero tratar en lo posible de evitar hipoglicemia severa hipoglicemia se va a producir en un tratamiento a veces determinado pero que sea la menor cantidad y menor severidad posible entonces por un lado tenemos una licocilidad de 6% que se puede relacionar hipoglicemia un 8% que es un poco alto y un 7% más o menos lo estandarizado entonces mientras mayor riesgo de hipoglicemia tenga un diabetes se aconseja tener puntos de corte un poquito más alto si el paciente tiene diabetes tipo 1 y es un paciente muy inestable entonces mi punto de corte debe ser un poquito más alto y tenemos por otro lado en tratamiento tenemos medicamentos que pueden producir hipoglicemia que tiene riesgo de hipoglicemia según mecanismo de acción y otros que no los que más puede producir hipoglicemia es la insulina las sulfonibulidas las vinidas y hay otros que no o sea se dice que no producen pero generalmente su porcentaje es muy bajo no produce o produce muy bajo hipoglicemia que son todos estos medicamentos ¿ya? entonces si el paciente utiliza medicamentos que no me producen hipoglicemia puede darme el lujo de buscar un objetivo más bajo por el mismo hecho que no me va a producir no me va a tener mayor hipoglicemia pero si utilizo medicamentos que me pueden producir hipoglicemia entonces mi punto de corte para el tratamiento debe ser un poco más alto para darme tiempo a reaccionar y evitar un hipoglicemia severo entonces hicieron estudios a partir de ese año de insulina de medicamentos que salieron varios generalmente como les decía los análogos de insulina los inhibidores del EPP4 ¿no? los agonistas del GLP1 y los inhibidores del CLT2 esos son los últimos medicamentos como aparecieron de 2010 para adelante son los que establecieron parámetros de estos estudios entonces ¿qué se encontró? por ejemplo en aquellos medicamentos un análogo a la insulina que es la agrarguina un inhibidor de EPP4 como saxagriptina alohriptina citagriptina o agonistas del GLP1 como licicinatide y xinatide tuvieron un efecto neutro sobre la seguridad cardiovascular es decir no me incrementaban la muerte cardiovascular pero tampoco me la disminuí o sea efecto neutro y se aprobaron o sea no me incrementaba el río caducra pero tampoco me lo disminuía pero hubo cuatro medicamentos cuatro medicamentos los principales le pongo los principales los cuatro medicamentos fueron los primeros que se encontró esto que me redujeron los eventos cardiovasculares incluso alguno de ellos más que un tratamiento cardiológico estricto o sea estos tratamientos estos medicamentos que se usan en diabetes mellitus 2 para controlar la glucosa de repente la glucosa no me la bajaba mucho ¿no? pero lo que sí he encontrado que reducían los eventos cardiovasculares más que una estatina incluso más que un medicamento para el colesterol que es serio ¿cuáles fueron? liraglutide semaglutide empaglifosina y canaglifosina liraglutide semaglutide empaglifosina y canaglifosina ¿no? hasta los estudios me redujeron en MASE pero pasamos ¿qué es el MASE? ¿qué es el MASE? significa efectos eventos cardíacos adversos mayores eventos cardíacos adversos mayores ejemplo infarto agudo miocardio angina inestable angioplastía transminar coronaria cirugía miocárdica accidente subvascular muerte cardíacos es decir el uso de empaglifosina de liraglutide semaglutide y canaglifosina me reducía el riesgo de tener un MASE un MASE ¿no? significativamente cada 12% 13% 26% 14% entonces esto revaloró las guías tanto que en el 2018 aparece generalmente en el tratamiento de la diabetes que usted tiene que revisar el artículo que le he pasado es objetivos y tratamiento en el tratamiento de la diabetes hay dos hojas de un cuadro de tratamiento un cuadro ese cuadro se lo deben revisar arriba derecho porque está bien resumido sale dosis contraindicaciones efectos ¿no? de los antibióticos entonces acá solamente antes era meformina diabético tipo 2 diagnosticado de frente dieta ejercito meformina pero ya a partir de estos datos se aceptó que puede iniciarse en unos tipos de pacientes de muy alto ordeo cardiovascular si predominaba por ejemplo la enfermedad arteriosferótica o la insuficiencia cardíaca congestiva iniciar con GLP-1 o nivel de la CGLT-2 ¿no? por ahora capten los nombres y ustedes ya revisan ese grupo de medicamentos ¿ya? entonces esto cambió entonces por lo tanto ¿qué pasó en el 2016 para el 2017? hubo dos cosas eficacia el concepto de eficacia bueno un medicamento antidiabético es eficaz mientras más disminuye la glucosilada si es efectivo disminuye la glucosilada pero es seguro si no tiene no está relacionado hay polisemias severas y estos dos me previnen la enfermedad cardiovascular ¿de qué manera? la siguiente prevención de complicaciones microvasculares ojo conducido por la reducción de la glucosilada independientemente del régimen tratamiento es decir lo que yo use pero si me baja la glucosilada ya estoy bajando estoy previniendo las complicaciones microvasculares retinopatía y nefropatía pero la prevención de enfermedad cardiovascular o sea la macrovascular o sea infarto serovascular conducido por la estrategia de agentes farmacológicos más que una reducción glucosilada o sea se encontró o sea que yo para prevenir la enfermedad macrovascular más tiene que ver con el medicamento el tipo de medicamento que tiene que con la que con la hemoglobina glucosilada o sea con la bajada glucosilada o sea más es por el tipo de medicamento no porque hay medicamentos que me disminuyen el riesgo cardiovascular independiente de la bajada de la glucosilada y eso está establecido entonces ese concepto es importante porque ya cuando bajan de precio que son comparados con los clásicos que son un poco caros ya tenemos estrategias y tenemos recursos para que el paciente diabético tiene una mejor calidad de vida y se prevenga el daño vascular y es de la nos quedamos en puntos clave ¿me escuchan, no? ¿me escuchan? ¿aló? ya estamos en lo último entonces el diabetes mellitus está asociada con un elevado río cardiovascular no hay ninguna duda optimizar el tratamiento glicémico tiene un impacto modesto en la progresión del fenómeno cardiovascular es decir, control glucosa o la unidad glicosilada hay efecto en la parte microvascular pero en la macrovascular no tanto los agonistas de la GLP-1 han probado mejorar los resultados cardiovasculares incluyendo la muerte cardiovascular ejemplo con liraglutina los ingresos de la CGLT-2 mejoran los resultados cardiovasculares incluyendo muerte cardiovascular vía un mecanismo no relacionado con toque glicémico desde que enfermedad cardiovascular es la mayor causa de la muerte de diabetes mellitus tipo 2 estos datos deberían cambiar el paradigma clásico del foco de atención del tratamiento de la diabetes mellitus 2 de la glicosilada a un criterio más amplio de reducción del río cardiovascular o sea, es reducción de la glucosa y reducción del río cardiovascular ¿no? entonces acá le decía por ejemplo en el artículo de objetivos glicémicos hay este cuadro ¿qué significa este cuadro? que el tratamiento puede ser más exigente o menos exigente según el tipo de paciente más exigente me puede permitir glicosiladas más bajas ¿no? más exigente y menos exigente glicosiladas más altas ejemplo riesgo potencial de doceo con hipoglicemia y otros fármacos que efectos adversos de otros fármacos si tengo alto riesgo de hipoglicemia entonces mi nivel de glicosilada debe ser un poco más alto para evitar mi hipoglicemia duración de enfermedad mientras más tiempo tiene el diagnóstico se relaciona a mayor complicaciones por ejemplo y me recomienda tener un nivel un poquito más alto de glicosilada expectativa de vida por supuesto comoridad, etc. o sea, todos estos factores deben intervenir en mi cerebro para determinar el objetivo de tratar por ejemplo tengo un paciente 80 años 30 años de diagnóstico de diabetes ya tiene nefropatía grado 3 tiene cáncer de páncreas come con ajustas entonces no va a tener una glicosilada de 6 pues lo mato pues una glicosilada puede ir a 8 8 o 5 porque busco calidad de vida ¿se dan cuenta? entonces en eso tiene que ver esto se llama tratamiento individualizado mi tratamiento glicosilada o glicémico puede ser más estricto en un paciente que colabora menos ha hecho el diagnóstico apoyo familiar puede ser incluso adulto mayor pero está lúcido tiene apoyo familiar o él mismo se cuida etc. La hipoglicemia ¿cómo clasificamos la hipoglicemia? en el 2021 aparece esto del cuadro nivel 1 2 y 3 el 2 ya es severo y el 3 también o sea antes solo había aquellos que necesitan apoyo de alguien y otros que no necesitan apoyo de alguien es decir el paciente siente los síntomas y solito se solito se alimenta o se corrige la hipoglicemia y otros que hay trastorno sensorial o sea necesita apoyo de alguien más esos son los más graves también los adultos mayores tienen tienen parámetros diferentes según el estatus estatus es importante también que lo sepan esto lo revisan ya entonces en la próxima clase que me toca creo que me toca tratamiento médico dietético médico y ahí vamos a continuar pero ya esta base todo lo que yo pueda poner todo está basado por ejemplo en los artículos de todo lo que se ve en los en el producción de los estándares de tratamiento de diabetes que está en enero de 2021 los artículos que le he mandado mientras soy legado son los más importantes ¿no? y el ALAT19 que es muy didáctico ¿no? está en castellano lo pueden leer entonces con eso van a tener una visión más amplia porque en el próximo vamos a entrar de hecho a tratamiento y para tratamiento deben entender la fisiopatrosis ¿alguna pregunta hasta acá? me parece raro que no tengan ninguna pregunta una pregunta hasta acá ¿aló? delegado ¿nadie pregunta? ¿pilar a la clase ¿qué pregunta? a ver dime ¿dígites una pregunta o ninguna pregunta? no, ninguna bueno entonces ya acordeado espero que para la próxima clase ya tenga el acceso